Buenas noches, ¿cómo están? Soy André Upez y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos, tenemos un mini tutorial para saber cómo quitar ese círculo que está debajo de nuestro jugador para siempre. De una vez por todas, muchas personas todavía no saben cómo quitarlo, recién se despegaron el fútbol 2022. Yo la verdad que lo tenía quitado desde que salió el juego hace 6 meses, entonces quiero explicárselo rápidamente. Pero antes de comenzar, recuerda tu me gusta y tu suscripción en el canal para más contenido, así más mini tutoriales. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues pones en pausa, yo ahorita estoy en un partido offline. Yo te voy a mostrar otra forma de llegar a la configuración de comandos que ahora voy a ingresar. Cuando estás jugando un partido offline, ¿cómo lo haces? Te vas a donde dice elegir local visitante. Allí dice triángulo para la configuración de comandos y dice nuevamente triángulo para opciones detalladas. Vas a bajar hasta donde dice guía de dirección. Si te das cuenta dice ENC que significa encendido. Debes apagarlo. Le das X y se apago. Entonces ya me voy al partido y te darás cuenta que ya no aparece ese círculo de abajo. Tú puedes llegar a la configuración de comandos donde yo apagué esta guía de dirección de muchísimas formas. Les voy a mostrar una del menú principal. Si tú quieres apagar la guía de dirección desde antes que ingreses a Dream Team o cualquier partido. Te vas a extras donde es opciones del juego, control. Vas a elegir la primera configuración que me imagino que es la que estás usando. Presionas triángulo para opciones detalladas. Y aquí también va a estar apagada la guía de dirección. Bueno, en tu caso primero va a estar encendido. Pues presionas X y se apaga. Círculo, círculo y ya se autoguarda. Ya no te aparecerá el círculo. Facilísimo el tutorial. No te olvides tu me gusta, tu suscripción en el canal. Sígueme para más mini tutoriales. Y nos vemos en la próxima.